Durante siglos al miedo al demonio, a todo lo relacionado con lo oculto y la profunda superstición, fruto de la ignorancia y nefastos textos, nació la publicación del Malleus Maleficarum. Con este, la Santa Inquisición creó un auténtico infierno sobre la Tierra. Durante siglos, la Inquisición se erigió como el mayor aparato censor de la historia humana. Las listas de libros malditos se incrementaron exponencialmente con su aparición. El mayor exponente de la censura y el control del saber fueron los llamados Índices de Libros Prohibidos, extensos catálogos que incluían las obras y los autores de las mismas, indignos para la ortodoxia oficial de la religión cristiana. Pero dicha censura no fue la única actuación lamentable impulsada por la Iglesia Católica. Sin embargo, un papa marcó el inicio de una brutal persecución de la herejía que culminó con la publicación del primer gran martillo de brujas, a pesar de que ya existían precedentes literarios. Prepárate porque te voy a contar una auténtica caza de brujas. ¡Bienvenidos a vosdar! Esto es un Expediente X. La obsesión de la Iglesia por erradicar los cultos paganos de las llamadas brujas y hechiceros, a los que consideraba enemigos mortales de Dios. Necesitaba dotarse de un texto que convirtiese en oficial el procedimiento a seguir para la lucha contra el maligno. En este contexto apareció el Maellus Maleficarum, el libro más funesto de la historia literaria. Conocido popularmente como Martillo de Brujos, esto fue una obra de los inquisidores dominicos Heinrich Griemer y Jacob Sprenger. Su maléfica obra se comenzó a escribir a raíz de que el Papa Inocencio VIII publicase el 9 de diciembre de 1484 en Estrasburgo su Bula, Sumi Desiderantes Afectivus, conocida también como Bula Bruja y Canto de Guerra del Infierno. Según el Pontífice, esto era para subsanar los errores que el Tribunal del Santo Oficio había cometido en torno a los procesos de brujería. En dicho documento, Inocencio VIII se refería a un amplio catálogo de prácticas brujeriles que debían ser erradicadas y otorgaban un permiso especial a Griemer y Sprenger. Los inquisidores podían proceder con absoluta libertad y contundencia a multar, detener, torturar y castigar, incluso con la pena máxima a aquellas personas cuyas prácticas fueran sospechosas de demoníacas, generalmente a mujeres. Con la autorización de la máxima instancia político-religiosa de su tiempo, los inquisidores tenían vía libre para provocar una de las mayores masacres de la historia humana. La Bula Sumi Desiderantes fue el empujoncito que necesitaban los autores de los martillos para dar forma a unas obras enfermas, incoherentes, retóricas y pedantes que fueron tenidas en cuenta durante siglos, como códigos para torturar y asesinar a personas inocentes. El citado Kramer, un teólogo de avanzada edad que había ejercido como inquisidor para el sur de Alemania. Desde el año 1474, incluyó la polémica Bula al comienzo del Martillo. El éxito del Martillo fue enorme. Publicado en 1486, en menos de dos siglos, el Majeus Maleficarum contó con 29 ediciones. Es extraño comprender cómo un libro, descrito como uno de los documentos más aterradores de la historia humana, pudo gozar de tal prestigio y admiración en países como Alemania o Francia. Cuando en España, supuestamente que era más supersticiosa, fue considerado y con razón, la obra de un loco. La obsesión por el demonio, las brujas, los negromantes y en suma por cualquier practicante de las ciencias ocultas, fue moneda de cambio habitual desde el siglo XV hasta bien entrado el siglo XVIII. La intención del Majeus Maleficarum fue para Kramer y Springer poner en práctica la orden que emanaba directamente de las sagradas escrituras de perseguir la magia. En concreto, esto lo dice en una parte del éxodo, que sentenciaba de la siguiente manera. A la hechicera no dejarás que viva. A pesar de la llamada de atención de la bula refiriéndose a la brujería de ambos sexos, los domínicos alemanes centraron sus idas en las mujeres. En uno de los capítulos, bajo el título de ¿Qué tipo de mujeres son supersticiosas y brujas antes que ninguna otra? Dan muestra de una misoginia sin precedentes. La mujer es para ellos, la concubina del diablo. Un ser maligno y despreciable por naturaleza. Por lo que no es de extrañar que la mayor parte de la carne que sirvió de leña para las hogueras, fuese del género femenino. Kramer escribe lo siguiente. Las brujas de la clase superior engullen y devoran a los niños de la propia especie, contra todo lo que pediría la naturaleza humana. Estas brujas también provocan la esterilidad en las personas y en los animales, y ofrecen a Satanás el sacrificio de los niños, que ellas mismas no devoran. El Maellus Maleficarum dejó sentada las bases de una persecución enfermiza que llevó a la hoguera a miles de personas, principalmente en países como Alemania y Suiza. Aunque también en Italia y Francia fueron muchas mujeres acusadas de brujería. En los juicios que se organizaron por toda Europa, cualquier declaración tenía validez. Incluso la de los locos y delincuentes. Si alguna vecina te molestaba, no tenías más que acusarla de bruja para hacerla desaparecer. Sin lugar a dudas, estos personajes se aseguraban de esta manera un lugar en el cielo por ejecutar a brujas. Cuando realmente, gente inocente murió por la demencia de la religión de la época. El problema es que siglos después, el pueblo de Zugarramurdi viviría una auténtica pesadilla. Pero eso, es otra historia que te contaré más adelante. Y es hasta aquí, todo lo que te puedo contar. Te dejo todas las referencias de este vídeo en la web de expedientex.net Y con esto, me despido. Namasté. ¡Suscríbete al canal! Gracias.